Tienes pita de Jesucristo con canas, tío. Está fresquita, ¿eh? El agua me gusta muchísimo. Me traga el agua. Respira despacito, Marilón. Y la respira normal. Respira normal. La apnea cada segundo es una eternidad. Vale, salimos un momento. Vale. Respiro muy fuerte y te acelero. Estás hiperventilando a tope. Sí, estoy en uno de los lugares donde más a gusto me encuentro con mi peor sensación. Muy bien, despacito. Vale. Muy desagradable. Morir ahogado es lo peor. No me gusta. No me gusta esto. No es una sensación que haya vivido antes. Realmente parece que es una sensación de ahogo auténtico. Todas las pruebas nos lleváis al límite. Y creo que estoy un poco cansada. ¿Para qué? Si no es de la pena. Muy desagradable esto, Juan de... Muy desagradable. Eso es. Mete. No pasa nada. Mete otra vez. Hay que respirar. ¿Y qué pasa por insultarlo? No respira. Que podría desmayar aquí en superficie. Si pudiera llegar al desmayo, a mí no me importaría. Yo quiero ir a por todas. Muy desagradable. No. 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 Gracias por ver el video.